En el sur del departamento del Putumayo, existe un lugar sinónimo de naturaleza, selva exuberante y diversidad cultural. Puerto Leguizamo, jardín exótico del universo. Bordeado por los ríos Putumayo y Caquetá, arterias fluviales que propician la vida en la región, este hermoso municipio ambiental guarda una gran riqueza natural, representada por su fauna y flora en uno de los parques naturales más grandes del país, el Parque Nacional Natural La Paya. Hogar del delfín rosado, símbolo de la amistad y convivencia con los países vecinos de Perú y Ecuador. La diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y colonias se complementa en un pacto de respeto, tolerancia y convivencia. Puerto Leguizamo es tierra de fronteras, lugar donde confluyen tres naciones que muestran lo mejor de su cultura en el llamado encuentro trifronterizo. Explora nuevos destinos y sorpréndete con la selva amazónica, en este lugar de cielos estrellados y mágicos atardeceres que te robarán el aliento. Traducción al Estudiohim Gracias por ver el video